Texan Global School. Forma general. En esta clase, se analiza el proceso para obtener la forma general de la ecuación de una recta. Si analizamos todas las formas y ecuaciones de una recta demostradas en clases anteriores, todas se pueden representar de la forma general. Esto es, A, X, más B, Y, más C igual con cero. Donde A, B y C son los coeficientes de la forma general. Así, obtendremos los elementos de la ecuación lineal dados por las relaciones de estos coeficientes. Si B es igual con cero, la ecuación se reduce como A, X, más C igual con cero. Por lo tanto, la abscisa X es igual a menos C sobre A. Ahora, si B es diferente de cero, podemos dividir entre B ambos miembros de la ecuación. Obtenemos entonces A sobre B, X, más Y, más C sobre B igual con cero. Recordando la ecuación de una recta dada su pendiente y ordenada al origen, Y igual con M, X, más B, podemos acomodar la ecuación a esta forma y ver que la pendiente M es igual con menos A sobre B. Y la ordenada al origen B es menos E sobre B. Vemos entonces que con los coeficientes de la forma general podemos obtener los elementos de cualquier recta. Concluimos que una recta está determinada si se conocen al menos dos condiciones independientes. Veamos un ejemplo. Hallaremos los valores de los coeficientes de la ecuación general de una recta que pasa por los puntos P1 de coordenadas menos 1,1 y P2 de coordenadas 1, menos 2. Como tenemos dos condiciones, en este caso dos puntos, podemos graficar primero para ver el comportamiento de la recta. Ahora, como los puntos están sobre la recta, sus coordenadas deben satisfacer esa ecuación. Por lo tanto, derivado del primer punto tenemos que X es igual con menos 1 y Y es igual con 1. Sustituyendo en la forma general de la ecuación de una recta obtenemos A por menos 1, más B por 1, más E igual con 0. Entonces tenemos una primera ecuación, menos A más B, más E igual con 0. Derivado del segundo punto tenemos que X es igual con 1 y Y es igual con menos 2. Sustituyendo en la forma general de la ecuación de una recta obtenemos A por 1, más B por menos 2, más E igual con 0. Entonces tenemos una segunda ecuación, A menos 2B, más E igual con 0. Resolviendo el sistema de ecuaciones de la ecuación 1 y 2 en términos de C. Comenzaremos usando el método de eliminación o suma y resta visto en clases anteriores. Sumando directamente las ecuaciones para cancelar A, obtenemos menos B más 12 igual con 0. Por lo tanto, B es igual con 2C. Ahora, sustituyendo el valor obtenido en la ecuación 1, obtenemos menos A más 12 más E igual con 0. Por lo tanto, A es igual con 3C. Una vez resuelto el sistema de ecuaciones en términos de C, sustituimos los valores obtenidos en la forma general de la ecuación de una recta. Obtenemos entonces 3C, X, más 2C, Y, más E igual con 0. Como tenemos un mismo factor en todos los términos, el cual es E, dividiremos toda la ecuación entre C. Ambos miembros para no alterarla. De esta forma obtenemos la forma general de la ecuación de la recta dada por los puntos, P1 de coordenadas menos 1,1 y P2 de coordenadas 1,-2. La ecuación de esta recta es 3X, más 2Y, más 1 igual con 0. De esta forma los coeficientes son A igual con 3, B igual con 2 y C igual con 1. Podemos verificar que la ecuación es correcta, sustituyendo la abscisa o la ordenada de cada punto, comprobando que se obtiene el otro valor de la coordenada. Finalmente, podemos obtener la pendiente como menos A sobre B, en este caso, menos 3 medios. Y la ordenada al origen como menos E sobre B, o sea, menos 1 medio. En resumen tenemos la forma general de la ecuación de la recta dada por los puntos, P1 de coordenadas menos 1,1 y P2 de coordenadas 1,-2. Coeficientes A igual con 3, B igual con 2 y C igual con 1. Pendiente de menos 3 medios o menos 1.5 y ordenada al origen de menos 1 medio o menos 0.5. Texan Global School Global Online Learning Knowledge for the World www.texanglobalschool.com